Bienvenidos, esto es Perunet.tv, soy Sara Sara y estamos en Noticiero Astral, hoy día con la última noticia, cuarto expo, congreso holístico en el Perú 2010. Va a ser un evento extraordinario en donde si tú quieres saber más acerca de terapias alternativas, complementarias, de tu salud y de todas aquellas cosas que armonizan el mundo, tu vida y tu espíritu, entonces tienes que asistir de todas maneras. Estamos con su gestora, con su organizadora, Pamela Ruiz, ingeniera, industrial enamorada de la aromaterapia, propulsora de los aromas en el Perú y por supuesto también magíster en administración de empresas. Así que, Pamelita, bienvenida a Noticiero Astral. Gracias, gracias Sara Sara. Un gusto tenerte aquí. Bueno, realmente enamorada de la vida, porque realmente para poder lanzar este cuarto expo congreso, el cuarto expo congreso. Cuarto año ya del expo congreso holístico. Sí, sí, y tú nos has acompañado en dos expo congreso, el primero y el tercero. Entonces ahora, bueno, ya en este cuarto, la gente, bueno, ya demandaba que sea un poco más grande el espacio, que ahí hay una continuidad y hay una gente, la gente se ha vuelto un poquito más sensible a estos temas. Y que ya estos temas están tomando pues una cabida bastante importante, ¿no? Antes se decía, bueno, y la aromaterapia y toda la cuestión holística, ¿y qué cosa es holístico? Cuéntale a los amigos, ¿qué es holístico? Lo holístico es cuando podemos integrar todos los niveles con los que estamos trabajando, o sea, a nivel físico, mental, emocional, energético y vibracional. Entonces nosotros en el congreso holístico, una de las ideas, uno de nuestros objetivos realmente es poder encontrar que todos, todos aquellos, el público que exista pueda irse en equilibrio y en armonía. Hay diferentes maneras de llegar al equilibrio y en armonía, sea mediante la danza bioenergética como hace Sara Sara, mediante la aromaterapia, mediante los cuencos, mediante los sonidos, mediante los cantos. Y la parte de la meditación te permite eso, encontrar que equilibrio y armonía en uno. Este congreso es todo un día dedicado a nosotros mismos. Es una fiesta holística. Es una fiesta holística. Es una fiesta holística. La verdad, es irnos a divertir. Justo yo le comentaba a Sara Sara, antes de comenzar, que no es el típico congreso, ¿no? Todo, todo rígido de que uno va a ir, sentarse y con su cuadernito apuntado. No, nosotros lo hacemos distinto, ¿no? Sara Sara lo hacemos bailando. Sara Sara pues es un estilo que a todos nos hace danzar, a todos nos hace bailar, mezclando música. Música pone también, este, un toro, este, música, ¿cómo se puede decir? Toromata, este, música peruana, étnica, afro, de todas partes del mundo, claro. Y la gente baila, se divierte, no quiere parar, al final ya termina y toda la gente dice, no, pero ¿qué es eso? O sea, la gente quiere interactuar, muchos talleres vivenciales. Eso es importante, ¿no? O sea, la gente va a llegar a saber de constelaciones familiares, por ejemplo. ¿Has escuchado de constelaciones familiares? Es una forma de armonizarte, no solamente tú, sino tu pasado, tu presente, tu familia también, ¿no? Y de dónde, los orígenes, de dónde venimos. La inmunología espiritual, eso me ha encantado también. Este, viene la astrología de las almas gemelas, eso está interesante para aquellos enamorados y los que quieran enamorarse. Numerología de las casas, paz y el alma. Vamos a tener Feng Shui para la prosperidad con Francisco Choi también. Está el doctor Pérez Alvela, ¿no? Y el doctor Manuel también, de Santa Natura. Acompañándonos con medicina preventiva y calidad de vida. Y el doctor Manuel también. Y el doctor Manuel también. Y el doctor Manuel también estará. Antonio Choi, que es quien está manejando el tema, me ha prometido unas revelaciones, unos videos que ha tomado aquí en el Perú, en Chulucanas, en Marcahuasi, que ha ido. Dicen que se han visto avistamientos de estos objetos voladores no identificados en el Perú varias veces, ¿no? Sí, Anthony Choi es uno de los que programan y organizan sus visitas. Justo le había estado preguntando también sobre el tema si había que prepararse un poco para poder asistir a estos lugares, a estas vistaciones, como se le dice. ¿Tú has visto ovnis alguna vez? No. Yo les he pedido que me pasen la voz como invitada, ¿no? La próxima vez para irnos, ¿no? Bueno, pero, en fin, la idea era de que todos nosotros podemos estar equilibrados y armonizados. Yo les comento a todos los conferencistas, a todos los expositores, les digo, miren, la idea, el objetivo es de que si el día lunes las personas que van a trabajar, lo que se levanta, se levanta con el objetivo de querer ser felices. Con el objetivo de decir... De querer ser felices, qué maravilla. Sí, desear ser felices. Me parece muy bien. Y sí, es verdad, se rompen los esquemas realmente. Una invitación rápidamente a tu público, mi querida Pamela. ¿Dónde es y dónde pueden encontrar asistadas? Por favor, sí. El cuarto expo congreso va a ser esta vez en el Centro de Convenciones del Hotel Mariangola, que va a ser el sábado 27 de noviembre. Ustedes pueden conseguir las entradas llamando a los teléfonos 243-279-444-2135. A ver, repito, 243-279-444-2135. O si no, también pueden visitar la página web www.espocongresoholistico.com. Ahí en la página web ustedes van a poder encontrar fotos de anteriores eventos, van a poder ver todo el programa, que nosotros lo tenemos acá en físico, todo el programa. Y, bueno, y también las direcciones y todo donde pueden encontrar. Además, varios salones para que ustedes puedan disfrutar de diferentes actividades interactivas. Así que ya lo saben. Cuarto expo congreso holístico del Perú en este 2010 para poder unificar cuerpo, alma, espíritu, por supuesto, mente y corazón también. Muy bien. Así que muchísimas gracias, Pame, por traernos esta excelente noticia, este noticiero astral. Gracias, gracias. De verdad, gracias por el apoyo. Y aquí les mandamos pues mil estrellitas, mil bendiciones. Ah, sí, claro. Mil estrellitas, mil bendiciones para todos ustedes. Que iluminen sus mentes, sus corazones y también pues sus caminos en la vida. Sean felices. Gracias. Adiós.